En las últimas horas se han reunido con el gobernador Jorge Capitanich diferentes sectores, cada uno con su referente y uno de estos sectores fue el sector que representa a los hoteleros. Daniel Gaona es el presidente de la Cámara de Turismo de nuestra provincia. Él nos contó detalles de dicha reunión y qué plantea cada sector teniendo en cuenta que para el año que viene estiman reabrir algunos de los clásicos hoteles que hay en la ciudad de Resistencia. Esto dijo a Somos Noticias. Tuvimos ayer una reunión con el gobernador donde asistieron diferentes hoteles que todavía permanecen cerrados, propietarios de hoteles que todavía permanecen cerrados, Casol Emerson, Royal, Bariloche, Casa Mía, que con la intención del gobernador que ve con preocupación por ahí el decaimiento que tuvimos en plazas hoteleras por el tema de la pandemia, digamos que fue muy complicado para la actividad. Y en ese sentido, bueno, empezar a trabajar en algunas herramientas financieras o de ayuda, digamos, por parte del gobierno. ¿Créditos? Sí, créditos blandos, alguna cuestión así como para poder posibilitar la reapertura de estos hoteles, teniendo en cuenta que, bueno, que la plaza tuvo un decaimiento muy notable, significativo en cantidad de camas. Y, bueno, eso se notó sobre todo este último fin de semana largo donde la plaza hotelera, sobre todo acá en Resistencia, con múltiples eventos que hubo, no dio abasto, no pudo cumplimentar, digamos, dar alojamiento a todas las personas. ¿Faltaban hoteles? Sí, faltaban camas, alojamientos hoteleros como para poder recibir a la gente. Y la preocupación de él, lo viene en base, también tenemos un año 2022 que esperemos que sea, digamos, con mucha concurrencia masiva de gente, a través de eventos. Tenemos la Bienal por delante que va a ser en julio y, bueno, en ese sentido, bueno, empezar a trabajar ya con este tipo de herramientas como para poder habilitar hoteles, teniendo en cuenta que estos hoteles están cerrados de marzo del 2020, o sea, tienen un deterioro en infraestructura muy grande que, bueno, que va a hacer falta, digamos, apoyarlos como para poder volver a trabajar. ¿Y qué dijo el gobernador? ¿Manejan plazos? ¿Cómo sigue esto? La verdad que estuvo muy abierto. La idea es que cada establecimiento le presente alguna carpeta, alguna... porque obviamente van a ser diferentes... Cada situación es particular. Cada hotel tiene una necesidad particular, entonces en ese sentido van a trabajar con carpetas determinadas y ver cuáles son las posibilidades de parte del gobierno de ayudar, digamos, para que estas empresas vuelvan a abrir. ¿La mayor preocupación o la mayor urgencia pasa por lo de edilicio o es más macro con todo lo que implica personal, gastos fijos y demás? ¿Por dónde pasan las urgencias? No, las urgencias pasan por todos lados. La verdad que tenemos agujeros por todos lados. La infraestructura, ya te digo, por el tema de haber estado cerrado, no sabes si vas a abrir una canilla y te va a salir agua, o sea, un montón de cuestiones que obviamente cuando vos tenés un edificio cerrado por mucho tiempo, se deteriora, no tiene el normal funcionamiento. Y a partir de ahí, todo lo que conlleva eso, desde la parte impositiva, que pueden tener algunas deudas, la parte incluso con personal, como vos decías, si hay alguna cuestión que resolver o volver a tomar a personal para que estos hoteles abran. Bueno, es todo un conjunto, un combo, digamos, que es lo que cada uno va a analizar y lo va a poner, digamos, lo va a plasmar en un proyecto o en una carpeta para presentárselo al gobernador. Por último, ¿cómo sigue? ¿Quedaron en volver a reunirse? Sí, sí, totalmente, por eso. O sea, la idea es que cada uno ahora defina las necesidades y presente estas necesidades al gobernador y ahí hacer la reunión como para poder ver qué puede aportar el gobierno, qué puede aportar el gobierno para paliar esta... y volver a activar la actividad.